Música Le damos la bienvenida tanto a usted como a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan como siempre en este entrenamiento continuo México contra el COVID. Quiero hacer mención antes de que usted empiece, doctor, que tenemos mucho agradecimiento porque finalmente hizo todo lo posible por estar con nosotros. Nosotros sabemos cuál es la complicación que está sucediendo ahorita en el INER y a pesar de toda esta saturación de trabajo que usted tiene, pues está con nosotros. Entonces, de verdad le agradecemos mucho. Voy a empezar presentándolo. El día de hoy nos acompaña el doctor Josué Daniel Cadeza Aguilar. Él es médico cirujano con especialidad en neumología. Actualmente es adscrito a la Unidad de Urgencias Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias, doctor. Y le cedemos los micrófonos para que usted pueda empezar con su exposición. Muchas gracias. Primero que nada, les pido una disculpa a la tardanza. Ha sido un poco complicado para todos irse adecuando a esta realidad que tenemos ahora, en el cual las ocupaciones aumentan mucho y por desgracia, pues todo ha sido muy complicado para nosotros en los últimos meses. Creo que puedo hablar por todos. A pesar de que esto ya ha sido durante mucho tiempo, nunca vamos a dejar de, pues, tener algunas situaciones que sean incómodas, en especial con esto de la pandemia de COVID. Entonces, vamos a empezar a ver esta exposición ya sin más tardanza. Vamos a ver el tema de ventilación mecánica invasiva en el paciente con cira grave e infección por influenza. Un poco diferente a lo que hemos visto en COVID. Agradeciendo también al Insabi por la invitación y al doctor Domínguez Cherit por tan amable... Mi nombre es José Daniel Cáez Aguilar. Yo soy médico adscrito a urgencias y médico adscrito de terapia intensiva. Soy también intensivista y neumólogo. Y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar con una plática que va a ser bastante sencilla en todo este aspecto. Creo que esta imagen deja mucho ver lo que vamos a vivir probablemente en las siguientes semanas. Nosotros todavía tenemos la idea de que COVID puede llegar a ser de alguna manera muy competitivo para la influenza y que no nos toque las dos pandemias que en teoría se denominarían sindemias. Y esperemos que solamente tengamos que batallar con un solo enemigo y no con dos. Pero hay que estar preparados. Es por esta situación que creo que vale mucho la pena esta presentación. Bueno, es una imagen que creo que ejemplifica mucho lo que siempre vivimos en nuestra área hospitalaria. Nosotros la vivimos mucho en terapia intensiva, en urgencias. ¿Cómo combatir a influenza? Los combatimos con medicamentos, los combatimos con ventilación mecánica. De alguna manera siempre estamos absortos en el trabajo y en la saturación de nuestros hospitales. Pero bueno, tenemos recursos para poder tratarlo. No estamos como en COVID. Tenemos un tratamiento que es adecuado. Tenemos también maniobras ventilatorias que nos pueden ayudar a salvar al paciente. Y sí, definitivamente necesitamos homogenizar nuestros criterios para modo que esto sea adecuadamente llevado. Y creo que es de lo que va a tratar esta plática. Darles algunos pasos que van a poder seguir en cada hospital. Y a su vez también poder revisar un poco de la evidencia que tenemos con respecto al manejo ventilatorio en influenza. Y cómo podemos tener una mejor participación en esto que se nos viene encima. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Creo que la manera más esquemática es de empezar de la parte básica hasta la parte un poco más compleja. Tenemos que empezar a ver los objetivos de la ventilación. Los parámetros iniciales de la ventilación. La medición de la mecánica ventilatoria que es fundamental. Las maniobras en ventilación para hipoxemia refractaria. Y la monitorización de metas terapéuticas que va a ser lo que nos va a llevar a evaluar a un paciente. Y posteriormente poderlo progresar. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra ventilación en el paciente con influenza? Bueno, como principio general, no crear mayor daño. La expresión latina primunin nocere es real. No hay que hacer daño. Y siempre tenemos que tener algunos parámetros de protección pulmonar que se nos tienen que quedar en la mente. Como es la meseta o plató. Como es el volumen tidal ajustado a 6 a 8 mililitros kilogramos peso ideal. Continuar con algunas metas de mecánica. Como el driving pressure. Como el poder mecánico de la ventilación. Por mencionarles algunas. Y principalmente resolver la causa primaria que lo llevó a la ventilación mecánica invasiva. Que esto nos va a permitir optimizar la terapéutica del paciente y poder progresar al paciente hasta llegar a la estuación. Bueno, creo que la manera más sencilla de analizar esto es con un pequeño caso clínico. El cual les va a permitir abordar el primer apartado de esta plática. Lo que va a ser cómo programar la ventilación mecánica. Y en este caso clínico tenemos a un hombre de 54 años de edad. Con antecedentes de hipertensión arterial desde hace 10 años. Tiene un antecedente de infarto agudo del miocardio hace 5 años con colocación de 2-STEM. Empieza con sintomatología hace 8 días. Con presencia de disnea, fiebre continua. E ingresa a hospitalización. Presentando insuficiencia respiratoria con hipoxemia refractaria. Por lo que se decide iniciar la ventilación mecánica invasiva. Tenemos algunos datos antropométricos de importancia para empezar con este caso clínico. Como es su talla y como es su peso. Y obviamente pues la sospecha es una probable neumonía típica. Con la probabilidad de que sea influenza. El primer apartado que tenemos que entender de esto es que debemos de calcular la superficie corporal. Hay muchas maneras. Para serles honestos. Una de las principales literaturas que creo que son muy básicas. Que tienen muy buen sostén científico. Es la que tenemos en el libro Pilgrim. En el cual se recomienda calcular la superficie corporal por Dubois. En el cual tienen ahí la fórmula. Vamos a poder calcular por un índice que es 0.007184. Por talla en centímetros. Y que la debemos de poner a la potencia 0.725. 0.425 por peso en kilogramos. A la potencia 0.425. Parece muy complicado. Pero para serles sincero. Esto se puede hacer con cualquier calculadora en el celular. O en internet. O pueden escoger también otra fórmula que sea un poco más sencilla. Para poder calcular la superficie corporal. Ya que no tienen gran diferencia entre una u otra. Pero esta es la que recomienda la literatura. En el ejemplo de este paciente. Nosotros tenemos una talla 1.70 y un peso de 70 kilogramos. Y esta en la parte de abajo. El área de la superficie corporal. Que es 1.81. Posteriormente de esto. Tenemos que sacar el peso predicho. Es una fórmula ya muy conocida por ustedes. En el cual vamos a tener en las mujeres. Un cálculo a 45.5. Más 0.91. Y a esto entre el corchete. Primero lo que vamos a hacer por pasos. Es despejar el corchete que está adentro. En el caso de hombre o mujer. Acá se pone en la parte de abajo un ejemplo. Entonces podemos por ejemplo en la talla. Restarla a menos 152.4. Que en los dos géneros. Va a ser la misma constante. Y posteriormente que se tiene esta resta. A esto se le va a multiplicar por 0.91. Y posteriormente se va a sumar más 50. Y ya el sumado. Nos va a dar el peso predicho. Que en el caso de este paciente. Va a ser 66 kilogramos por peso predicho. Posteriormente a esto tenemos que ajustar el volumen minuto. Hay algo que les tengo que comentar aquí. Y es el hecho de que el ajuste del volumen minuto. Es solamente una guía inicial. Esto quiere decir. El hecho de que ajustes el volumen minuto. De acuerdo a esta fórmula. Y de acuerdo a estas reglas. No quiere decir que posteriormente. Volverlo a reajustar. En cuanto tengas la gasometría. Es una manera de poder programar inicialmente el ventilador. Como lo dije al principio. Y posteriormente uno se debe adecuar a lo que sale en el gas. Es en la gasometría. Para poder adecuar adecuadamente nuestra ventilación. Perdón el plonasmo. Y posteriormente esto van a ver el ejemplo que tenemos aquí con los pacientes. En el caso ya que tengan el volumen minuto. Van a agarrar lo que es la parte de la superficie corporal. Y lo van a multiplicar en mujeres por 3.5. Y en hombres por 4. Y de esta manera vamos a tener la de primer indicio. En el caso de nuestro paciente. Que es un hombre. 4 por 1.8 nos da 7.2. A esto este paciente. Si tiene por ejemplo más de 37 grados centígrados. Se le va a aumentar el 10%. Que en este caso ya lo sacamos. Y posteriormente de esto vamos a tener la suma de 7.92. A 7.92. Le podemos agregar el 18% que corresponde también a la altura. Y de esta manera tenemos un volumen ajustado de 9.34 litros minuto. Que es el volumen minuto que nosotros deberíamos de tener. Para un paciente de esta talla y de este sexo. Ya una vez que tenemos este ajustado del volumen minuto. Tenemos que recordar que independientemente de que el volumen minuto se pueda ajustar por el apartado de lo que es la gasometría. Y por el apartado de otros parámetros del ventilador. O sea el volumen minuto se puede alterar al aumentar la frecuencia respiratoria. O al aumentar el volumen tidal. Si. Son parte de los parámetros que podemos ajustar para que este aumenta o aumente o disminuya. Pero nunca nos debemos de olvidar de la máxima que tenemos en ventilación. En especial a partir del estudio ARMA. En el que recomiendan que la ventilación no debe sobrepasar 6 a 8 mililitros kilogramos peso predicho. En el caso solamente de los pacientes con enfermedad obstructiva crónica. A esto se les puede aumentar de 8 a 10. Pero es en casos especiales como cuando tienen un aumento de resistencia. Que se traduce clínicamente como un broncoespacio. En estos casos a veces podemos aumentar el volumen tidal. Pero no es el precepto inicial de protección pulmonar. Recordando el peso predicho de nuestro paciente. Si nosotros calculamos a 6 mililitros kilogramos peso predicho. Tenemos 396. A 7 mililitros kilogramos peso predicho 462. O a 8, 528. El cálculo de la frecuencia respiratoria lo podemos hacer mediante esta sencilla fórmula. Que es volumen minuto. Que es el cálculo que habían sacado. Y a esto le podemos también dividir entre nuestro volumen ajustado. Y entre el volumen tidal que nosotros ya habíamos calculado. O sea, si es a 6, si es a 7. O si es a 8, el volumen tidal programado. Y de esta manera podemos sacar la frecuencia esperada que debería de tener nuestro paciente. Ajustar el PID es una de las maniobras ideales en el CIRA. En especial en CIRA virales. Nosotros tenemos la característica de poder medir mecánica en el ventilador. Y con esto poder ajustar al PID ideal o el PID óptimo. Para poder tener un menor daño por parte al paciente. Y para poder tener un mejor parámetro de oxigenación. Para este punto les recomiendo que hagamos una titulación. Puede ser descendente. Que es para mi criterio una de las más recomendadas. O puede ser también ascendente. Que no tendría ningún problema en cuanto a la relatoría de la literatura. Cualquiera de las dos maniobras se puede usar. Ascendente o descendente. Y lo único que se necesita es estar calculando el PID a partir de un descenso. Por ejemplo, pueden empezar con 10. Y posteriormente irlos subiendo de 2 en 2. Hasta llegar tal vez a un límite máximo de 20, 22. Ir midiendo la meseta, ir midiendo el driving pressure, ir midiendo el espacio muerto, ir midiendo la distensibilidad. Y encontrar en este punto con qué PID es la mejor distensibilidad y una meseta adecuada para tener protección pulmonaria. Uno de los aspectos, y voy a regresar un momento, es que el PID mínimo que se debe tener en ventilación es de 5 centímetros de agua. Nunca menos de eso. El ajuste del AFIO deben de empezar con un AFIO al 100%, en especial cuando el paciente se acaba de intubar. Y posteriormente lo podemos ir descendiendo progresivamente una vez que lleguemos al objetivo de saturación que queremos en nuestro paciente. Podemos llegar a un objetivo de saturación mínimo de 88 y posteriormente ir subiendo el FIO. Eso sí, se recomienda primero titular el PID y por lo tanto tener posteriormente un ajuste de la FIO para poder llegar a una meta adecuada en el paciente. Entonces los objetivos de saturación son de 94 a 98 y los mínimos son de 88 a 92, por tomar un ejemplo. Entonces en nuestro ejemplo tenemos un cálculo de superficie corporal en el cual nuestro paciente tiene 1.8 metros cuadrados. El peso predito estaba en 66, el volumen minuto estaba en 9.34, nuestro volumen tidal en 396. Nuestra frecuencia respiratoria ajustada en 23, que esto también recuerden que lo podemos modificar. Y posteriormente de esto tenemos el PID que les recomiendo que lo titulemos, pero que podemos empezar con un mínimo de 5 y también irlo elevando dependiendo de nuestra titulación posterior. El FIO iniciar con 100% y luego titular de acuerdo a la meta que queramos con nuestro paciente. Bueno, entonces llegamos a otro apartado necesario entre la ventilación y es el aspecto de la medición de la mecánica ventilatoria. Creo que ese aspecto es una de las cosas que permiten tener siempre un nuevo reordenamiento de ideas. En el momento que se está analizando la ventilación mecánica en un paciente con SIRA, uno debe entender que es dinámico, que en cuando se intuba un paciente uno a la media hora o a los 20 minutos tiene que tomar una gasometría. En cuando ya tengamos algo que se llama el tiempo de equilibrio, que es en el cual ya los gases arteriales ya tienen una estabilización y por lo tanto a partir de su toma podemos tomar una decisión de qué tanto tenemos que ajustar. Y a su vez esto nos da una retroalimentación, porque el hecho de empezar una ventilación implica que tenemos que tener al paciente con menor probabilidad de tener bilio. Y para esto, para evitar la lesión asociada a ventilación, tenemos que aprender a medir mecánica ventilatoria. Por lo tanto, es esencial que entendamos que parte de la mecánica también nos permite ajustar nuestros parámetros ventilatorios y también llegar a los preceptos de que aunque no tengamos una saturación muy alta o no tengamos una ventilación óptima, sí protegemos al pulmón de tener mayor lesión. Tenemos que tener una plató o meseta idealmente menor a 30, un poder mecánico y más adelante lo vamos a ver en un ejemplo de artículo, el dry pressure también idealmente entre 7 a 12, eso sería como que lo ideal. Y de acuerdo a estos valores, ajustar parámetros de ventilación. Tenemos que entender que hay pacientes que no se ajustan bien a la parte de la mecánica ventilatoria y que por desgracia al principio de la ventilación tenemos a veces que sacarlos fuera de meta. Esto es probable, no quiere decir que vayamos a preponderar la mecánica sobre la seguridad del paciente, pero siempre se debe perseguir el hecho de tenerlo en un buen objetivo de protección pulmonar, porque si no las secuelas ventilatorias van a ser muy graves posteriormente. En este apartado tienen que reconocer que en el ventilador hay diferentes parámetros que van a poder ajustar, como es la pausa inspiratoria, como es la pausa expiratoria, como también es la medición de las gráficas en el cual generalmente en el monitor o en la pantalla van a tener un pequeño ajustador que va a permitir congelar la pantalla y de esa manera mover la perilla para poder medir la presión pico, la meseta, que esto la combinación nos puede dar una presión tras vía aérea. En el caso de que sospechemos que nuestro paciente tiene aumento de resistencia, por ejemplo en el caso de moco o en el caso de broncoespasmo, por ponerles un ejemplo, también vamos a poder medir en la parte descendente con la pausa expiratoria el autopit, que es también esencial en especial cuando el paciente tiene, por ejemplo, mecanismos de obstrucción, o en el caso de la mecánica vamos a poder medir también la plateau y dividiéndola igual con el pit vamos a poder tener también el driver pressure. Bueno, entonces llegamos un poco al apartado de lo que tenemos de la bibliografía, que creo que ya es una bibliografía bastante vista por la mayoría de los temas de ventilación mecánica. Creo que la base de la ventilación mecánica sí es recordar de dónde provino, de a dónde fueron sus inicios, y tiene una historia bastante interesante. Cuando empezaron esto de la ventilación con volúmenes tirales, antes de esta década igual de los 90, nosotros teníamos todavía preceptos de que la ventilación se podía hacer con ventilaciones por arriba de 10 o 12, que ventilarlos a volumen alto podía ser ideal. Pero dentro de este punto nos dimos cuenta posteriormente que esto no era necesariamente cierto. Y uno de los primeros que empezó a ver este apartado fue Amato, en 1998, en el cual su artículo fue un poco criticado por los posteriores autores porque no tenía una homogenicidad adecuada del grupo de pacientes y porque en realidad teníamos todavía algunos aspectos que no eran del todo claros en el momento de la titulación también del PIB y en la titulación también de los volúmenes de protección. Entonces, a pesar de que su estudio salió muy significativo, sí hubieron varios detractores que posteriormente quisieron comprobar que esto no era del todo cierto. Y de ahí se vino una cascada de publicaciones que terminó con el arma, que lo vamos a ver al final. Pero bueno, hay que mencionar que en este artículo si hubo algo relevante, si hubo una relevancia significativa hacia el hecho de tener volúmenes de estidades de protección. Después pasamos a Stepward, que realmente le ajustó las poblaciones con un grupo igual de ventilación controlada y un grupo liberal. teníamos una población realmente ajustada en el sentido de que era un poco más homogénea, pero no tenían tampoco el protocolo de titulación, no habían escogido a sus pacientes dentro del punto de vista de la estadística con un grupo completamente homogéneo y por lo tanto sus resultados no fueron del todo sensibles. Aquí encontraron que no había relevancia entre un grupo control y un grupo de ventilación limitada o de ventilación protectora. Esto mismo pasó también con BlotShark, el cual demostró del mismo punto que no había ningún tipo de diferencia con la ventilación estándar que con la parte de la ventilación protectora. y bueno, este apartado también aquí, una de las críticas que se hicieron posteriormente en el ARMA fue que eran pacientes muy graves, que eran pacientes con días mayores de ventilación y que probablemente no eran los pacientes ideales para poder tener este tipo de estudios. BlotWare fue uno de los principales que empezó a ver este objetivo y estas limitantes y decidió hacer también un protocolo que tuviera una discriminación mejor en la parte metodológica. Y bueno, este punto con BlotWare sí logró demostrar algo en cuanto a la ventilación protectora, pero el estudio que nos dio el parte de aguas y nos dio una de las principales tablas que creo que todas recordamos porque fueron de las primeras tablas que nos dejó un protocolo que era claro, que de alguna manera era muy sencillo de seguir, en el cual teníamos una tabla de PIT y FIO. Esto nos permitió a partir de esto estandarizar y homogenizar mejor la ventilación mecánica. Y en este caso, los grupos controles fueron muchos pacientes, prácticamente más de 800 en el grupo control y logramos demostrar que sí había un beneficio en el hecho de tener ventilación protectora. Por lo tanto, fue relevante para el punto de vista médico y ya en este momento a nadie se le ocurrió debatir que no fuera relevante el hecho de ventilar a los pacientes a 6 a 8 por kilo. Son parte de las tablas en el cual teníamos más de 800 pacientes entre los dos grupos, una población muy homogénea entre una y 8 y otra, parámetros, índices de gravedad, teníamos también Apache, teníamos por ejemplo también los índices iniciales de PAFI para poder tener una idea de cómo estaban catalogados entre un grupo y otro. Y como nuestra tabla de Kaplan-Meyer sí demostró mayor supervivencia entre uno y otro y bajo este punto se instauró como una regla el hecho de tener protección pulmonar como una de las máximas de la ventilación mecánica. Aquí viene una tabla de comparación entre los diferentes estudios, cómo fueron desencadenándose entre cada año o cada año de estudio que hicieron en 1998, la mayoría de ellos y posteriormente en 1999 hasta que llegó el protocolo ARMA en el 2000 demostró como un mejor protocolo que los pacientes sí tenían al parecer mayor relevancia en cuanto a la supervivencia. Villar fue uno de los que también demostró esto, sin embargo por el tiempo no lo logré mencionar. Y bueno, ¿qué aprendemos de esto? Que la ventilación con protección pulmonar con volúmenes estirales bajos se ha comprobado que existe una disminución de la mortalidad y de los días fuera de la ventilación mecánica invasiva. Esto es discutido pero en los metaanálisis sí se está poniendo como un approach para este tipo de maniobras. Ahora bien, un aspecto relevante de esto es el uso de PIT y maniobras de reclutamiento alveolar. Tenemos tres estudios que ahorita actualmente hay metaanálisis de estos estudios. Por separado no comprobaron nada Alveoli 2004 Love Express en 2008 ninguno de ellos comprobaron que el hecho de tener PIT altos PIT bajos fuera algo realmente relevante para la supervivencia. Sin embargo, creo que sí vale la pena analizar un poco el escrutinio de estos estudios porque a pesar de que no logramos comprobar que hubiera mejor supervivencia en los pacientes las tablas que nos dieron este tipo de estudios junto con la de ARMA nos permitieron estandarizar la idea de que podíamos llegar a tener un PIT ideal y por lo tanto también un menor daño a nivel de la ventilación. Esto siempre ha sido teorizado por la mayoría de las áreas de investigación en ventilación mecánica. Vemos como los parámetros entre PIT alto y PIT no han demostrado realmente mayor supervivencia. Vemos como también el apartado de las poblaciones han estado bastante homogéneas entre sí y por lo tanto no hay ninguna crítica no hay ninguna área estadísticamente significativa con el hecho de tener diferentes maniobras de PIT altos y PIT bajos. Love demostró algo parecido fue una mejor estructuración de pacientes un mayor número en el cual se dio un buen árbol de decisiones sin embargo a pesar de que el control y también el apartado del paciente de estudio del Open Launch no se tuvo ninguna parte significativa en cuanto a las tablas de mortalidad por lo tanto tampoco se comprobó aquí que hubiera una relevancia en tenerlos con PIT altos contra PIT bajos. El Express con un mejor diseño también siempre seguido también de los anteriores estudios en los que trató de demostrar una mayor relevancia con mayor número de pacientes realmente llegamos a la misma conclusión una buena estadística o más bien una buena metodología en cuanto al tipo de pacientes no logramos tampoco demostrar realmente nada en cuanto a la supervivencia entonces las mortalidades con el hecho de usar PIT bajos PIT altos nos dimos cuenta que no está cobrando una relevancia aquí sin embargo algo que aprendimos aquí a pesar de que no hubo diferencias estadísticamente significativas sobre mortalidad es que si se aconsejan que haya estrategias con altos niveles de PIT porque pueden beneficiar a los pacientes que puedan tener áreas de reclutamiento en especial cuando se hace alguna prueba de reclutamiento inicial y el paciente tiene mejoría en la mecánica y mejoría también en la distensibilidad y el porcentaje de pulmón potencialmente reclutable es algo que siempre en CIRA va a ser perseguido aunque no ha demostrado que haya una diferencia aquí puede haber muchos que apoyan y otros pueden haber detractores hay algunos intensivistas o hay algunos neumólogos que prefieren nunca reclutar a un paciente hay otros que sí realmente no hay una directriz completamente firme para recomendar una u otra lo importante realmente aquí es poder titular al paciente con el mejor PIT que tengamos bueno el artículo igual de la ventilación mecánica o la fórmula del poder mecánico de la ventilación ha sido muy bueno aquí se ha intentado acoplar todos los parámetros tanto de fisiología como de presión de la vía aérea media del apartado también de la mecánica de los índices también de saturación y de oxigenación sin embargo esto solamente ha sido algo que ha quedado como una probabilidad teórica no ha logrado demostrar su poder completamente y dentro de este aspecto creo que lo relevante aquí es saber que siempre va a haber nueva literatura en ventilación que va a ser muy adecuada de revisar y probar en el apartado de los pacientes pero creo que llegando a este punto tenemos que llegar al apartado de los consensos en el cual esto salió en el 2019 es un artículo bastante bueno que yo les recomiendo que lo busquen en este acoplado mucho de la evidencia que teníamos en CIRA y dio algunos parámetros que por apartado ya los habíamos leído ya habíamos podido leer por ejemplo en la biografía del ATS sobre CIRA parte de las recomendaciones que aquí se engloban sin embargo fue bastante claro y esta imagen pues realmente me encanta porque es una imagen muy resumida en el cual es casi un acordeón para el apartado de las maniobras de ventilación mecánica en el cual tenemos una brújula donde se muestran cuatro sentidos cardinales como tener un aplato menor a 30 un volumen de entidad que debe estar entre 6 a 8 mililitros kilogramos peso predicho tener la medición de la mecánica el PID mayor de 5 o sea nunca detenerlo y como tener por ejemplo otros parámetros de maniobras en especial en la hipotisemia refractaria considerar el EFMO cuando la PAP-FIO está menor a 80 considerar el bloqueo y el PRONO cuando la PAP-FIO está menor a 150 considerar maniobras de menos de 200 pero más de 150 tener un esquema de PID alto dependiendo si el paciente es reclutable y también después de haber titulado checar obviamente todo lo que les había confirmado que era lo que el polumentidal ha ajustado la plató el PID checar la hipercadnea que el concepto de hipercadnea permisiva realmente el motivo es mantener una protección pulmonar sacrificando el apartado de la ventilación y del PH pero siempre teniendo dentro una meta aceptable y de este apartado vamos a tener otras maniobras que se explican ya en esta escalera en el cual podemos tener también maniobras no convencionales recuerden que actualmente según la discusión de los artículos contrapuestos del Oscillate y el Oscar la ventilación de alta frecuencia no se recomienda actualmente y definitivamente todavía no sabemos si el papel del apartado del reclutamiento podría funcionarle a todos o sea ya hay artículos que hablan que no tienen ningún caso hay otros artículos que hablan que si puede ser de mucha ayuda yo creo que es individualizar y no casarse con una idea rígida sino entender que uno puede en algunos pacientes reclutar y en otros puede titular y bueno dentro del apartado de este mapa tenemos que entender que vamos a tener pacientes con influenza y CIRA tenemos que medir la parte de la ventilación mecánica con la presión plató el driving el poder mecánico si así ustedes también quieren tener alguna herramienta adicional que pueda ayudarles a entender la distensibilidad y hay que siempre preguntarse si estamos en ventilación protectora lo que les había dicho al principio es un hecho no a todos los pacientes los tenemos que tener ventilación protectora de inicio pero siempre debe ser un objetivo a perseguir después de esto tenemos que preguntarnos si el paciente requiere maniobras para hipoxemia refractaria si requiere reclutamiento alveolar que como les expliqué en el anterior artículo esto puede ser discutido tenemos que preguntarnos si el paciente requiere epmo bloqueo neuromuscular según el acurasi prono bajo que ya vimos que realmente la evidencia habla de que no es adecuado posiblemente en el neonato sí ahí es otro tipo de componente a nivel del tejido pulmonar y por lo tanto ya después de este análisis inicial nos tenemos que preguntar día al día si el paciente resolvió la causa que lo llevó a la intubación y estar listos para hacer una prueba de ventilación espontánea para poder generar por último la progresión ventilatoria y poder estuvar a nuestro paciente y bueno dentro de las conclusiones de esta plática la ventilación de protección pulmonar es una máxima de la ventilación mecánica no se olviden de esto por favor las estrategias de la ventilación para hipotsemia refractaria se debe individualizar de acuerdo al paciente y a la gravedad el manejo ventilatorio requiere un equipo de especialistas que tengan siempre una homogenicidad no se vale que un turno venga y cambie la ventilación cuando el paciente estaba en metas y que otro grupo porque le gusta ventilarlo en APRV o PRBC cambie el modo o sea el paciente debe tener un manejo homogéneo un manejo guiado por metas y por objetivos no guiados por modas ni por gustos y la ventilación solo es un puente de tiempo para lograr la mejoría no se debe confundir su uso en el tratamiento del paciente por lo tanto si hay que individualizar muchos pacientes a veces en especial esta pandemia nos ha dado un poco más de expectativa de que hay pacientes que por desgracia no se van a recuperar del manejo ventilatorio y tal vez pasar a maniobras que no son del todo convencionales como hacer tal vez un atrachio en el caso de que no se pueda progresar adecuadamente la ventilación o inclusive pensar en que un paciente ya no va a ningún lado y llegar a un paso desagradable para el médico pero necesario que es hablar de una ventilación hacia objetiva de paliación creo que este apartado es muy importante en especial cuando los recursos hospitalarios son limitados pero bueno nunca va a ser algo que persigamos como médico eso me queda claro muchas gracias doctor José le recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto por lo que si ustedes desean dar una opinión o hacerle una pregunta al doctor pueden levantar la mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono mientras doctor hay algunas preguntas en el chat vamos a comenzar nos pregunta Carlos Najera buenas tardes doctor en relación a la FIO2 y al PIP como medida de protección pulmonar y reclutamiento cuál sería la forma más adecuada o cuál se prefiere como primera medida el FIO2 o la PIP ok bueno es una es una buena pregunta creo que la idea inicial de la ventilación es mantener generalmente un PIP adecuado que genere una meta de oxigenación permisible y que posteriormente se vaya titulando a la baja el FIO o sea lo explico de esta manera no es normal tener al paciente con FIO2 altos y con PIP bajos llega a pasar que hay pacientes que si los tenemos así pero son generalmente pacientes que progresan en la ventilación mecánica por muchos días y que llegan a tener secuelas por ejemplo de aspectos fibrosos a nivel pulmón y el PIP probablemente en ellos ya no tiene ninguna utilidad porque el generarle mayor presión al final de la aspiración genera que se eleven las presiones y por lo tanto que se aumente pues mayor bili o mayor lesión asociada a ventilación entonces si definitivamente la idea general es yo inicio la ventilación pongo un fío alto pero casi inmediatamente en cuando tengo yo una saturación objetivo voy a empezar a titular el PIP del protocolo que yo quiera lo puedes hacer ascendente o descendente ascendente por ejemplo sería y les pongo un ejemplo porque el protocolo está en algunas guías propuesto dicen por ejemplo puedes empezar de 10 en adelante cada 2 centímetros por lo regular tomas un tiempo de mínimo de 5 a 5 a 5 minutos a 15 minutos y vas subiendo 2 centímetros de agua cada 15 minutos por ejemplo vas subiendo y en cada subida vas midiendo en una tabla tu meseta vas midiendo tu distensibilidad puedes sacar también el espacio muerto que lo puedes sacar si tienes por ejemplo una monitorización con eco puedes hacer la fórmula del espacio entre menor espacio muerto generalmente hay áreas mejor ventiladas puedes también medir el dry pressure para que te dé una idea y posteriormente de esto una vez que empezaste a aumentar por ejemplo de 10 2 en 2 o sea sería 10 12 14 16 18 20 vas a sacar la tabla y te vas a dar cuenta cuál va a ser el pit que le quedó con mejor distensibilidad y con una meseta adecuada y a su vez también vas a ver la saturación objetivo y si con esa tiene mejor saturación mejor distensibilidad y una meseta permisible es a donde generalmente te quedas en cuanto al pit ideal gracias gracias doctor ya tenemos la iniciativa de María del Rosario para participar a micrófono abierto María del Rosario ya te activamos tu micrófono adelante por favor gracias muy buenas tardes doctor muy interesante toda la información que nos dio la verdad es que a lo mejor a muchos nos quedan muchas dudas ya que por ejemplo yo no manejo pacientes adultos estamos manejando en unidad hospitalaria a infantes entonces quisiera saber cómo es que podemos dar un mejor manejo en el pit ya que a veces pues no contamos ni con los médicos en el área de terapia intensiva para manejar a los niños porque pues no hay personal entonces quisiera saber qué es lo más recomendable para su manejo ok bueno doctora fíjese que creo que parte de este aspecto es irse adaptando al escrutinio que vaya haciendo uno en la ventilación o sea lo explico de manera más coherente con un ejemplo iniciar la ventilación mecánica en un paciente implica que va a haber situaciones que se van a estar monitorizando uno de ellos es la saturación del paciente que lo ideal siempre en ventilación mecánica es no solamente tener la oximetría de pulso sino tener una gasometría porque nos permite tener información del pH del CO2 del bicarbonato para tratar de mantener por lo menos al paciente una meta permisible mayor a 7.21 de pH y un CO2 que no sobrepase los 60 milímetros de mercurio esto posteriormente uno tiene que ir haciendo las maniobras de medición de la mecánica ventilatoria para poder obtener el mejor parámetro ya sea con una titulación estándar de PID o inclusive doctora para serlo honesto con una medición arbitraria o sea muchos médicos a veces por la saturación y esto nos pasa mucho en COVID en un adulto dejamos 10 de PID es algo completamente arbitrario dejamos un afío del 100% cuando iniciamos la ventilación y posteriormente de esto vemos una gasometría a la media hora y empezamos a ver si es necesario titular o si el paciente por ejemplo se quedó alcanzado con los parámetros de oxigenación y con la parte permisiva de la hipercátnea entonces si definitivamente la idea general doctora sería tener posteriormente una titulación pero no es que vaya a ser algo prioritario en el manejo de los próximos minutos en los próximos minutos después de iniciar una ventilación lo que se tiene que hacer es estabilizar al paciente porque hay muchos fenómenos que se dan posteriormente a iniciar la ventilación por el proceso de sedación en la intubación vamos a tener generalmente choque en el paciente posteriormente a este aspecto vamos a tener acidosis respiratoria entonces esos eventos se tienen que tratar de corregir inmediatamente para evitar que el paciente pueda caer en un episodio grave como es un paro respiratorio asociado con el procedimiento entonces no es un pecado realmente dejar en parámetros estándar una programación inicial se pueden guiar en este ejemplo que les decía yo por ejemplo del Pilving que es un libro bastante bueno y sencillo para leer ventilación mecánica y posteriormente ir ajustando la ventilación en las próximas gasometrías creo que la maniobra estándar es esta que les expliqué del Pil en el cual pueden ir titulando ascendentemente y haciendo una tabla en la cual vean el apartado de la mejor meseta del mejor drive pressure del mejor espacio muerto de la mejor saturación para que puedan a partir de eso tomar la decisión de a dónde se debería quedar el paciente sí muchísimas gracias y bueno pues no soy doctora soy yo enfermera pediatra pero muchas gracias y me quedó más clara la idea y de verdad muchísimas gracias y muy buena plática gracias muy amable gracias gracias compañera la verdad es que siempre nos hemos dado cuenta bueno yo como intensivista la área de enfermedad siempre un gran respeto son parte fundamental de toda la atención en el paciente crítico y pues enhorabuena compañera que bueno que te veas aquí actualizando de un tema tan interesante y a veces desgraciadamente cuando no hay médicos pues todos le tenemos que entrar a esta parte de la ventilación muchas gracias doctor aquí tenemos otra pregunta en el chat de Lili Yáñez ella pregunta ¿cuál es el factor o factores que se asocian a que un paciente presente una CO2 baja y que puede ayudar a incrementarla? ok creo que es más que nada el aumento del cortocircuito ese es un mecanismo de hipotsemia que está asociado generalmente a la neumonía y en especial en el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto es el CIRA entre mayor daño o afectación haya a nivel pulmonar generalmente va a haber mayor probabilidad de que tenga una CO2 CO2 baja y por lo tanto esta implicación va a ser que sean pacientes que sean más complicados en el manejo ventilatorio de alguna manera el hecho de cómo podríamos modificar estos eventos son muy complejos de explicar en una palabra sencilla se evalúa en muchos casos el hecho de hacer ventilación no convencional con ventilaciones por ejemplo sobre APRV que realmente hay vuelvo a decir en la ventilación mecánica muchos que apoyan otros que son detractores pero bueno puede ser una opción para algunos pacientes el hecho de las maniobras de recrutamiento también puede ser una opción para este tipo de pacientes se puede utilizar en el caso de que haya áreas recrutables también podríamos tener por ejemplo otro tipo de maniobras en especial cuando hay PADFios muy bajas como es el uso de bloqueadores neuromusculares que creo que es una de las preguntas que veía en el chat en qué momento se pueden usar generalmente en el inicio cuando tienes una PAFI menor a 150 podemos usar bloqueo neuromuscular y según el Acurasi pues no se recomienda mayor a 48 horas hay pocos pacientes que se recomienda más tiempo porque puede dar también o desencadenar miopatía del paciente crítico sin embargo este apartado creo que es un punto a individualizar también se puede usar terapias con EPMO que ahorita en COVID ha sido un poco más complicado de utilizar por el miedo de la contaminación de los equipos pero podría ser también una opción en el apartado del CIRA en influenza si se ha utilizado aunque el apartado de la evidencia o de qué tanto funciona no ha sido de gran peso tampoco para este tipo de patologías gracias doctor aquí tenemos un comentario y pregunta de Leo Gladys soy licenciada en enfermería y me gustaría entender un poco más de ventiladores mecánicos ¿qué bibliografía nos recomienda o podría enseñarnos el manejo de un ventilador ¿eso es posible? sí para el punto del objetivo en ventilación mecánica creo que un punto interesante siempre con enfermería es que ellos puedan detectar monitorización vale mucho la pena que enfermería aprenda a medir mecánica es muy adecuado que enfermería aprenda a modificar parámetros como el FIO sin embargo creo que dentro del punto de vista del manejo ventilatorio el acompañamiento siempre debería ser con un médico al lado porque hay parámetros que son adicionales que requieren todo lo que es un análisis en cuanto al contexto de la historia clínica del paciente y en cuanto al aspecto también de la mecánica incluida entonces si definitivamente compañera se puede idear el hecho de hacer un taller mecánica sobre eventos una de las cosas que sería muy interesante es hacer un taller de asincronías porque el taller de asincronías en muchas ocasiones son eventos que se presentan por maniobras externas al paciente esto quiere decir por ejemplo hay una fuga en el circuito que de eso sin ustedes no nos daríamos cuenta porque a veces hay algún descuido de algún médico de por ejemplo el de inhaloterapia que está utilizando el circuito y de pronto hay una fuga que no detecta el médico y que solo el hecho de estar monitorizando enfermería el ventilador y el monitor permite también tener esa idea de poder ajustar algo en el taller de asincronías también se ven por ejemplo las fugas de circuito las fugas del ventilador en el caso de que el paciente tenga por ejemplo alguna sincronía asociada con que está de alguna manera muy despierto o muy profundizado en la sedación entonces si hay apartados en la ventilación en el cual creo que vale mucho la pena que todos interactuemos pero una medición como tal o un movimiento del ventilador siempre debe ser en acompañamiento con su médico y en ese momento si el médico está presente se puede modificar cualquier cosa compañera no habría problema muchas gracias doctor aquí tenemos otra pregunta de Javier Ruiz Pérez y pregunta doctor el término de acidosis respiratoria permisiva no es aventurada por mayor deterioro del paciente sobre todo por su efecto del etéreo en la célula por ocasionar desnaturalización del DNA por el cambio de óxido reducción sí el concepto de hipercatnia que es al que mencioné hipercatnia permisiva no se refiere a tener una acidosis que pueda hacer un daño mayor al paciente sino se refiere al sacrificar ventilación que ventilación en gasometría se refiere al nivel de CO2 no tanto al de PH pero también se engloba dentro de la definición y de esta manera tener un PH que nos permita ventilar al paciente en un volumen más bajo y por lo tanto crear menor lesión asociada a ventilación o sea lo explico de esta manera tener un PH mayor a 7.21 7.22 que es raro que tengamos en ese nivel pero tenerlo en ese nivel sobre un CO2 de 50 a 55 teniendo un volumen tidal de 6 mililitros kilogramos como un pressure de 8 una meseta de 25 realmente con una mejor distensibilidad a ese paciente lo único que hay que darle es el tiempo suficiente para que vaya recuperando zonas del pulmón funcional y posteriormente se genere una progresión ventilatoria para poder tenerlo en mejor situación o en mejor estabilidad ese tipo de maniobras no se refieren a tenerlas en acidosis sino en sacrificar la ventilación para no dañar más el pulmón porque si nosotros mantenemos ventilaciones por arriba de 12 o por arriba de 10 por el hecho de mantener un PH mayor a 7.40 no vamos a tener paciente que ventilar posteriormente si nos vamos a dañar tanto el pulmón que no vamos a poder llegar aquí uno de los aspectos más importantes es que este aspecto de la ventilación mecánica invasiva siempre recoge el precepto que les dije en la conclusión y es el hecho de nunca dañar y de siempre seguir el objetivo de sacar a un paciente funcional y tenerlo por arriba de 7.21 o 22 se considera que es un paciente que está en una meta no en lo ideal pero si puede estar transitoriamente en ese nivel para posteriormente mejorarlo si entonces son pocos los pacientes que llegamos a tener en esos parámetros pero si priorizamos el hecho de no seguir dañando el pulmón sobre un parámetro gasométrico gracias doctor bueno pues por el momento no tenemos ahorita preguntas en el chat pero si hay comentarios donde les dan las gracias por la excelente ponencia y la información y mientras si en este momento no hay alguna pregunta doctor quisiera comentar algo para enfatizar su tema del día de hoy pues agradezco mucho la invitación de todos ustedes siempre es un gusto participar en este tipo de ponencias definitivamente en estos tiempos uno siempre olvida que esta parte de la enseñanza es algo muy gratificante siempre nos queda cosas por aprender eso me incluyo yo o sea yo cada día aprendo algo nuevo con mis pacientes aprendo algo nuevo con mi equipo de enfermería aprendo algo nuevo creo que una de las cosas que siempre se debe tener en este apartado de los temas de ventilación es tener la humildad de que si alguien más analiza el caso uno tiene que sentarse otra vez y volver a revisar al paciente y volver a ajustar al paciente o sea siempre se debe ser perseverante y nunca dejar de pensar que el paciente es algo dinámico yo les quisiera dar una felicitación porque definitivamente es muy complicado que con todo el cansancio que tienen en este en esta pandemia sigan todavía preparándose es algo que yo estoy muy feliz pero sí definitivamente va a ser algo que nos va a llevar todavía tiempo poder superar no se rindan compañeros se los digo en serio síganse cuidando no olviden que tenemos una misión siempre con el paciente nunca se nos olvide que debemos de tener ética que debemos de utilizar siempre lo que esté en nuestro alcance para ayudarlos pero siempre estamos nosotros cuídense por favor mucho les agradezco a todos muchas gracias doctor aquí tenemos otra pregunta en el chat doctor es de Juan Carlos Mandujano él pregunta el pH de 7.21 es el límite seguro antes de iniciar con bradicardia y bloqueo enzimático que pueden favorecer la aparición de paro cardíaco digo el pH de 7.21 no es un límite hacia arriba o sea no es como tal que yo lo vaya a mantener en 7.21 cuando revisen la literatura del arma en especial de la tabla de Arsnet se van a dar cuenta que posteriormente a tener 7.21 les da maniobras como aumentar la frecuencia respiratoria sin necesidad de aumentar el volumen tidal o les da la opción inclusive de poner bicarbonato a nivel sanguíneo o sea no quiere decir que el paciente lo voy a tener en 7.21 o sea sería muy riesgoso pero lo que les quiero dar a entender con ese parámetro es que tener a un paciente con una medición posterior a 7.21 7.28 7.25 si el paciente está con medidas de protección pulmonar y no hay ningún otro efecto del etéreo no tiene que haber problema o sea yo voy a seguir monitorizando a mi paciente voy a seguir tomándole gasometrías por ejemplo cada 4 horas cada 3 horas y voy a estar vigilando que este parámetro no se me salga de control ¿sí? no se casen con la idea general de que mantenerlo en 7.21 es seguro claro que no o sea nadie los va a tener en 7.21 porque puede haber riesgo de un paro respiratorio en el caso de que se obstruya el tubo con una frema o algo más pero la idea general es que no persigamos un pH porque si no vamos a llegar a la misma idea que teníamos en las décadas de los 80 ¿sí? en el cual se ventilaban a los pacientes por arriba de 12 a 14 y eso no les da mayor supervivencia terminaban falleciendo igual entonces algo que no quiero que se confunda es el hecho de que está en 7.21 y está bien no o sea vamos a hacer otro tipo de maniobras que ayuden a que ese pH esté un parámetro seguro pero les hablo por ejemplo que la mayoría de los pacientes con Sira están por ejemplo en un pH entre 7.22 23 24 y se quedan a veces días y el paciente se está recuperando de pronto recupera un poco más de pulmón podemos mover un poco la mecánica y de pronto ese paciente empieza a elevar pH o empieza a ver una compensación secundaria con el bicarbonato y el bicarbonato sube a 35 40 y de pronto el pH ya está mejor o yo le metí bicarbonato también a nivel sanguíneo y ya recupera al paciente entonces no es que esté seguro es el hecho de que es permisivo la palabra lo dice permisivo es que lo voy a estar vigilando y lo voy a tratar de mejorar pero siempre se debe tener prioridades en cuanto al manejo ventilatorio no en cuanto a los laboratorios si no a toda lesión renal le meteríamos un equipo de diálisis para poder tener los mejores parámetros ¿sí bueno? Doctor gracias a la compañera enfermera que preguntó sobre la ventilación les recordamos que también previamente se han tenido sesiones sobre este tema entonces les invitamos a verlos en la página www.coviduti.salud.gov.mx de hecho son sesiones que empezaron desde abril ahí hay bastantes sesiones que como bien dice el doctor son recursos muy buenos para seguirse actualizando doctor le damos las gracias su mensaje para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy es muy confortable y también pues es un reconocimiento de nuestra parte a su trabajo porque sabemos que pese a la saturación que tienen ahorita en el INER nuevamente pues usted se dio la oportunidad de estar con nosotros y compartir sus conocimientos le damos las gracias terminamos la sesión por el día de hoy y también les agradecemos a todos los que nos siguen acompañando hasta el día de hoy gracias doctor gracias a ustedes y agradezco todo leo todo lo que dice en el chat y muy cierto doctores la situación es adaptando a todo lo que tienen y pues les agradezco todas las felicitaciones y pues espero que todos salgamos bien de todo esto síganse cuidando por favor